¡Atención amigos! El Consejo Mundial de Lucha Libre presenta Una batalla esperada por chicos y grandes por todo el mundo Y es que a continuación para todos ustedes Un campeonato mundial de peso completo en juego El campeón, hechicero el hombre que nació para luchar Buscará defender el título en frente tendrá Al soberano de la maldad, euforia, retador Dueno de rudos, dueno de infernales Aquí en la México, a continuación Señoras y señores, todo está listo La belleza presenta en este inmueble Y una batalla de verdadero lujo Por el campeonato mundial de peso completo Versión Consejo Mundial El hechicero, el actual monarca Enfrentando al lagunero euforia Dos integrantes de los infernales Aquí dos mastodontes Dos verdaderos gigantes del pancrasio Frente a frente En una dura prueba Aquí el hechicero Es un título que tiene como linte inferior Los 97 kilogramos Aquí está el fajín de esta división La división máxima El peso completo El hechicero, un aliador que obtuviera el título en septiembre de 2021 Derrotando ni más ni menos A un odiado rival como el último guerrero Una batalla de verdadero lujo Observen ahí la kimura Por parte del lagunero Batalla de dos rufianes Dos seres infernales Por un cinturón De gran prestigio Juan Carlos Sí señor Vea la espalda de Ujuria por favor amigos Hace unos días se fue al vestuario Ensangrentado totalmente del dorso Como profesional Admite llegar como retador al campeonato Que bien dice Vicky Lee Usted aquí a Leva lucha una sola caída Dos colosos Dos poderosos Tantos campeones mundiales Un campeonato que aparece en el consejo al inicio del año 90 Que ha habido grandes campeones Cien caras por supuesto Máscara Su hermano Universo 2000 Que duró durante mucho tiempo como campeón En fin Pero pronto aquí está Las acciones como tiene que ser Demostrando la gran calidad El hombre que nació para luchar hechicero El monarca Exponente Su retador que sigue otra vez emanando líquido vital Vea de la espalda No alcanzó a cicatrizar No tuvo tiempo en nada Simplemente se preparó física mentalmente Para estar ahora contendiendo Con su compañero de equipo Los infernales Pero son rivales Van por lo más importante Que es el campeonato mundial de peso completo Toma la cintura Buscando ese equilibrio Ese que es hechicero regio Lagurero Que busca Encuentra el talón Lo derriba Al toque espaldas Tallando la espalda Dañada del coloso Lagurero Y al frente a frente Y aquí está Un kubinagi Que es un candado volado En corto que hace El aspirante Que ha tenido ya varias oportunidades Roberto Euforia Si no más recuerdo Ha tenido como cuatro chances De ser campeón del mundo De peso completo Sin embargo Buscará Dicen Waking Tomalo Y esa ocasión Pudiera quitárselo A su partner Hoy Riva Que es el hechicero Es un duelo titular Es un duelo campeonil Un duelo que pudiera Ver consecuencias En las entrañas De los infernales La ambición De alguien como Euforia Por ser campeón mundial En contra de un hechicero Que ha sido un campeón De los pesados Ejemplar Que aquí está Recibiendo Tratamiento Del dolor Por parte del soberano De la maldad Escucha la gente Y esto obviamente Lo logra un rudo Y es que los rudos Con los sabucheos Con las mentadas Con los mensajes Improperios Se crecen Así son los rudos Si se chorre Y lo comprendo Día a día Por lo pronto Sacando al hechicero Aquí está hechicero Sufriendo Y el ref elegante Vente como es El güero oriega Contando 20 segundos Más completo Luce Tiene chance De incluso Hacer relaciones públicas Me refiero A Euforia Nada más Ahí Caray Su cese Se corta Cuando se rasura Y llora Imagínese Un atleta Como Euforia Sufriendo Pero bueno Profesional Teniendo mejor momento Euforia El aspirante Retarón Al campeonato mundial De peso completo Subiendo el regio A hechicero Que termina así Prácticamente a gatas Levanta el índice Está seguro Terminarlo Euforia Pierde mucho tiempo Dando respiro Al monarca Me convence Miquel De acuerdo Como se comporte Mientras tanto Usted de rudo Lo está gozando Ven nada más Ahí está el retador Le recordamos Que esta botea Por el campeonato mundial De peso completo Es a una sola caída Vamos a ver Que dice El de Regiolandia Saludos a Monterrey Saludos al estado De Nuevo León De nada más Ahí viene el campeón Se quita perfectamente Euforia Los movimientos Por parte de Uno de los infernales Uno de Monterrey Y el otro De la comarca lagunera De nada más Ahora ahí está El movimiento Un hombre que mide Más de 1.90 Es de Euforia Y se mueve Como si midiera 1.40 Y es que es rapidísimo Y es un luchador Muy completo Y vean ahora Lo ha atrapado Hechicero Ahí tiene a su rival Acción ilegal Aprovecha el lagunero Sacando a su rival Vamos a ver Que realiza Que planea El impulso Y con este pescadito Cayendo de manera certera Sobre su rival Mi amiga está emocionada Y es que no es una No es una batalla Cualquiera Aquí la reiteración Este vuelo en corto Utilizando ahí El impulso De la cuerda superior En una plancha En corto Observe la manera En que planea Ahí en el aire Y estamos En tiempo real El conto del referee Antes de los 20 segundos Deben reingresar Al cuadrilátero Aquí Frente a frente Por la gloria máxima Batalla por el campeonato mundial De peso completo Ahí el retador Ahora el campeón Una dura prueba Para el campeón Pero sin lugar a dudas El retador Sentado en un barril De pólvora El rodillazo De pedaleo Y seguramente Juan Carlos La sangre Llegará al río La sangre apareció A la espalda De euforia Que va con patas De frente Sobre el monarca Y después Tremendo el golpe El lazo en el cuello Lo tiene listo Espadas planas Dos Dos palomadas Simplemente que cuenta El guarda oriega Hay que tomar en cuenta Amigos El tunelaje Viene hacia Robert Más de unos 90 Vida euforia Y pesa Más de 100 kilogramos Su rival ligeramente De menor tunelaje Y a pesar de ello Son luchadores volátiles Que también surcan Como no Combinan perfectamente La escuela luchística mexicana Y también el aspecto Acrobático aéreo Insisto El que se ve mejor Físicamente Es euforia La gente Verá más Ese pequeñito Sensacional Ahí va en contra esquina Hechicero pasado Por encima del retador Lo toma de El calzoncillo De las mallas Después hay la patada De frente Que se lleva al regio Va por él Lo instala Y después Prepara al raquetazo En dos ocasiones Da la espalda Peligrosamente Hechicero Lo ve de frente Euforia Hechicero viene La segunda Viene Y atrapa Frankie Steiner Estupendo Robert Atención Eso puede acabar Llega el 1 2 Yo pensé Que llegaba La tercera Mihao Ahí está el saludo Para toda la gente China De aquel país No chinos Mihao Es El mandario Abrazo Porque la lucha libre mexicana No tiene fronteras Y la catedral De la lucha libre Es la catedral De este deporte A nivel mundial Nada más Como atrapa El Hechicero Perfectamente Con este Luchazo Poniendo malas condiciones A un Euforia A la gente De la México Le está exigiendo La Hechicero Campeón Casi se traslada Qué tremendo Marta Lociano Lo tiene 1 2 2 Nada más 2 Dos palmadas Solamente Ahí el esfuerzo El desgaste Un mano a mano Por supuesto Siempre requiere El máximo Estos radiadores Son verdaderos Atletas No solamente Esculpen su cuerpo En el gimnasio Sino que además Tienen un entrenamiento Especial En lucha libre Y aquí Convertidos en dioses Se les entrega La arena México No hay incienso Pero lo mismo Que dioses Son idolatrados Ahí el lazo Aprovecha Con este Scoop A un slam Tiene a su rival Y va a volar El lagunero Está en una nube Que va a realizar Oh no Son lejos Chau Tranquilo Tranquilo Eres mi joven Miquili No sufras Tranquilo Miquili Yo casi me voy De bruces Que susto Yo casi me voy De boca Tranquilo 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 Que no te gane La situación La preocupación Mi Robert Tranquilo Eso no te revina Son rudos Contra rudos Pero que emocionante De lucha Estamos bien Y la México Tiembla Si señor Escucha La México Ruge Y esta es una fiesta Y esta es una fiesta Marca La quinta Es la vencida Será Veremos Veremos Usted que opina Como siempre Tiene la mejor opinión Aquí es a la gente Que divide corazones Opiniones Sentimientos Hacia la magia La lucha libre Con la vida misma A una sola caída Proyección que recibe El campeón Se quita Y se va En banda Euforia El gigante Se va en banda Completos que vuelan Si no aprecian Vea Hechicero por encima No hace un tope Por encima Saca un tope No entre segunda y tercera Se va por encima La tercera Para clavar la testa Vigili Con permiso Voy por ahora Aquí está Nada más No Peligroso Muy peligroso Clavado El hechicero Con este abuso Suicida Observen ustedes No entre segunda Y tercera Así lo dijo Juan Carlos Sino por encima De la cuerda Superior Y más de 90 kilogramos Que se carga Hechicero Robert Vicky Un duelo Impresionante Estamos En presente Y es que Roberto El pasado Ha sido Glorioso Lo estamos honrando Con esta batalla Contra el campeón mundial De peso completo Hechicero Como Euphoria Retador Dos infernales En el campeón Pero con este Cobazo volado Vamos a ver Uno Dos Dos segundos Nada más Mira Hechicero Tiene Muchas llaves Creadas por él Creo que tendrá Que someter También Euphoria Tiene castigos tremendos Creo que si movilizan No tienen chance Tienen que Vencer por la vía La sumisión o rendición Tienen con queso Las quesatichas Pero pronto va En diagonal El Regio Pasa por encima Llama la atención Vea que perspectiva Maravillosa Bellísima Del público Con la México También de usted Que lo sigue Muchas gracias Raquetazo Que recibe El coloso De la cobarca De Torreón Escala lenta Venta Aprovecha ahora El retador Euphoria Y lo pone sentado En ese tensor Al Regio Monarca Recibe el raquetazo Y casi se va Hacia atrás En lo del público Siempre cae Impactos violentos De esos dos rufianes De los infernales Seguramente sigue esto El gran número uno El satánico Atención Si viene su play De mariposa Y bueno hasta allá De hechicero Y puede terminar Ahí tiene Al campeón Pero no llega La palmada Número tres Lleno de emoción Parecía que el retador Tenía la gran opción Ve nada más Este movimiento Amiquili Está temblando Está temblando Lo mismo Que nuestros corazones Roberto Y como no Ve nada más La cita con la historia Euforia 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 Hechicero Hechicero Se mezclan Los apoyos Los gritos Muy equilibrados ¿Sabes qué grito yo? Infernales Infernales Sí, sí Ahí lo pierde Mientras tanto El golpe ascendente Hechicero De arriba Vamos a ver Esto puede ser crítico Lo está amarrando Lo tiene Ahí está Con esta cruzada Vamos a ver Si logra concretar El castigo No se rinde Euforia Está haciendo La torsión A la rótula Ahí el castigo Amarró a su rival Lo tiene ¿Qué transición hace? Ahí Observe la manera En que castiga Como tejiendo Ahí Derecho Regres Busca las cuerdas Ahora Quiere llegar A la cuerda Inicial Aprieta fuerte Naufragada A mitad del océano Encuentra una tabla Salva la vida Y se reanuda El combate La largueza De brazos El alcance Que tiene ese gigante Ocasiona Que toque La cuerda inferior Y con ello Se quita de encima El castigo brutal Que estaba haciendo Hechicero Y la gente otra vez Escucha la voz De la México El monstruo De las mil cabezas Se incorpora lentamente De euforia También Hechicero Momento ahora de euforia Dos a la muñeca Prepara El Forca Special Lo para de frente El retador no tiene Atención Va por él Palanca el brazo Atención Que pasa Hechicero Se rindo No Robert Se rindecionó Puede rendirse Cuidado Hechicero Parece que sí Olo Le va a romper el brazo Por ahí está Hechicero Hechicero El campeón Yo no sé Como demonios La grosa frase Me parece ahí Que el recurso máximo Del retador No dio resultado Si con esto No le saca la rendición Al hechicero Que se puede inventar Juan Carlos Todos esos castigos Cualquier otro luchador Con todo respeto Se hubiese rendido Atrapa la pierna Derribando ahora Euforia Ahora sola caída Lucha de campeonato mundial De peso completo Que ostenta Hechicero Haciendo rodar A su evento Atención Unificando Ahí la cabeza En el cuello Cervicales Y demás Lo tiene Además con la espalda Plana El conteo Descarga Si o no Bueno Uno Dos 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 Veo al pequeñito Veo a su padre Sufriendo En esa lucha Que ha sido Usted la vive Usted la siente Amigo del consejo mundial ¿Para qué le platicamos Mi rol? Estupendo Son momentos épicos Son momentos Que se escriben Con letras doradas Cuidado Ahora Aparece ahí Euforia Por el cadrazo Lo puede acabar Lo puede acabar Hechicero Hechicero Dice que no Está muy lejos De las cuerdas Puede hacer el final Aprieta con toda euforia No, no, no Va a reventar el brazo Robert va a reventar el brazo Vamos a ver Hoy está Logra a zafarse Es un hombre Muy fuerte Campeón Y ha sabido Ha sabido Resarcir Los momentos Más complicados En su contra La euforia Especial Y ahora una palanca Una Yuji Gatame Que pudo haber Terminado No solamente Con la batalla Sino con una lesión Seria en el hombro Si, un recurso De verdadero lujo Por parte del retador Y si se vive La emoción De la mejor lucha Libre del mundo Estrellando a su rival Lo tiene Oconorrol Pero se zafa De manera violenta El hechicero Estaba siendo envuelto En una verdadera Llave de lujo Viene el retador El coloso De la laguna Como estando ahí En el pectoral Viene Rodillazo De pedaleo Golpeando de manera Fuerte a su rival Vamos a ver El hechicero A un ritmo Semiento El cansancio Empieza a ser evidente El cardiovascular Será fundamental Tiene a su rival Tiene a su rival Están allá Junto a la luna Vamos a ver Golpeando a su rival Esto es Verdadero peligro Atención Suena peligrosa Suena roja Que el prachicero Lo carga Lo carga Y toma Superpowerboom De la esquina Que hace Euphoria Cubriendo al campeón Uno Dos Vean nada más Atacan tres Todos defendemos Ahora A la lucha Líder mexicana Porque ha sido Estupenda De verdad Gane quien gane Reconocimiento Porque aparte Vicky Ruben Amigos Usted Que nos ha seguido El consejo mundial Y toda la familia Luchísica Reconoce La gran calidad De esos dos Mastodontes Que se brindan Al 200% Se quita Hechicero Va por él Y hechicero Le clava A la rodilla En la espalda Baja Sobre Euphoria Y después Otra vez Ahí Un rodillazo Volado Que lo pone Krogi Le pega en el botón Vamos a ver Prepara El momento Toque De espaldas Planas Cambia La retórica De la acción Vean como intenta Lo va a parrar Ahí está El castigo Se rinde Se acabó Hechicero Retiene el campeonato mundial De peso completo Lo ha hecho Otra vez Y sí Confirma Que es el hombre Que nació Para luchar Vean esa perspectiva La voz De México El público El público asiste Porque Semana a semana Ellos y ellas Se entregan Y el público Reconoce Y viene también A apreciar A disfrutar Y a convivir La magia De la lucha libre El consejo mundial Así que fue una magnífica Confrutación Y que irí Yo decía Gare quien gane Y retiene Hechicero Pero siempre que pelea Siempre que lucha Euphoria Lo hace de gran manera Manos a manos De campeonato Lo que sea Hay que reconocer Los dos Infernales Pues ahí una batalla Así es Sigue el hechicero Que está acostumbrado A ser campeón Y es que hoy No puede luchar Que quede claro Cualquiera No es campeón Mundial de peso completo Tú te puedes subir al ring Te puedes subir al ring Jamás Y cualquiera Es el hechicero No cualquiera Es el hechicero Aquí está la repetición El rodillazo Ahí en la espalda Del retador Chómano Prácticamente Le apagó la luz En la mandíbula Y ve nada más Enreda aquí al rival Como una casita En la pócima De su talento Ahí el brazo derecho En la entrepierna Observe la transición Ve como bloquea La pierna De Euphoria Para poder calar Ahí el brazo Juan Carlos Hace palanga Justamente con la propia Pierna Pierna derecha De Euphoria Hace la hiperextensión Tremenda Disculpen ustedes Pero lo voy a decir así Con toda la extensión De la palabra La mejor lucha En lo que va Del 2022 Para muestra un botón El campeón Sigue reinando Un infernal Y llegamos al turno Super especial Super estrella Grand Prix 2022 Vámonos con el equipo Mexicano Que lo compone Estuca Junior Además viene Volador Junior También aparece Un gran Joven elemento Como Soberano Junior Junto con él Otro Junior Es Atlantis Un luchador De otro nivel Último guerrero Además un guerrero Templario Y por supuesto Titán jalisciense Y que más Místico El equipo Extranjero El resto del mundo Lo compone Matt Tiven Además Kenny King Rocky Romero El japonés Tiger Max El Mesías La Crema y la Crema Lince Dorado Oráculo Boricua Y Robbie Eagles Emociones Sea Grand Prix Aquí A través del Consejo Mundial De Lucha Libre En este momento Vamos a dar bienvenida Aquí a la monumental Arena México A la banda de música Y coro Del Ejército Y Fuerza Aérea Mexicano A la banda de música Y Fuerza Aérea Invitamos a cada uno de los asistentes A ponernos de pie Para entonar nuestro himno nacional Saludar Saludar Jean Y Fuerza Aérea Y Fuerza Aérea Y Fuerza Aérea Viva México ¡Viva México! ¡Gracias! 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 Firmes ya! ¡Gracias! Señoras y señores, despidamos con un fuerte aplauso, a la banda de música y coro del Ejército, y Fuerza Aérea Mexicano 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 picante de Chávez contra Chávez y por supuesto la lucha acrobática. El que estaba en medio de ocho valientes mexicanos. Ahí está el mensaje de Titana Rocky Romero, una México que está entregada a Equipo Nacional. Vamos a ver ahora Stuka Junior, que sin duda ha sido uno de los grandes baluantes del Consejo Mundial en los últimos dos años y por eso está aquí. Nadie le ha regalado nada a mi sinhumano. Vamos a ver quién de los integrantes, quién es de los integrantes del resto del mundo es el que enfrentará a Stuka Junior. Por lo pronto ahí vemos a un hombre polémico, al crem de la crem de la crem de la crem, el papá de los pollitos, el que reparte el bacalao, el más cremoso de la lucha libre y sí señores, el mesías está en la arena México. Con lo pronto derribo que hace ahora Stuka Junior, atrapa el brazo de Boricua, que vino a prender aquí justamente en la arena México la lucha libre nacional, que quede claro y él lo reconoce obviamente. Nada más, qué venta toma de todo el equipo de producción de grandes profesionales, de camarógrafos, iluminación, de montaje, de audio, trabajando como se merece. La plancha corta que hace de la comarca lagunera, un abrazo a todo México, a la gente de Hispano, muchas gracias de verdad, ahí está, de Puerto Rico, face to face, frente a frente, Sevilla se desglosa y se pone muy retador ahora a Stuka Junior. ¡Tómale! Iqdamir reparte. Sí también, es el que manda aquí en el Consejo Mundial, estrellando a Stuka Junior. Y en problemas, el misil humano, el golpe de Chap, repitiendo color y número, se quita a Stuka Junior. ¡Oh! ¡Qué paso! ¡Obsalven! ¡No se echa para atrás! ¡Stuka Junior le pone ganas! ¡Pero el Mesías es un ganador peligroso! ¡Tiene estilo rudo! ¡Vamos a ver qué realiza aquí el de Puerto Rico! ¡Pero salven ustedes, la habilidad del misil humano! ¡Golpeando ahí en la pierna! ¡Viene Stuka Junior! ¡Y con este, Corse Crew de Reiter! ¡Fastigando la parte trasera del cuello del extranjero Roberto! ¡Y esto hay que verlo, hay que verlo para creerlo, eh! ¡Stuka Junior! ¡Vení el relevo a Stuka Junior! ¡Los que estarán también luchando juntos por ser titulares en la batalla del aniversario! ¡Ahí está Roby Eagles! ¡Que hemos citado mi compañero Jorge Los Castellanos! ¡Todos y cada uno de los integrantes de las personas que estamos aquí del Consejo Mundial de Lucha Libre! ¡Pasamos por pruebas cómica la semana! Roby Eagles salió positivo y ahora está de vuelta. ¡Llegó a tiempo! ¡Vamos a ver! ¡Enfrenta el australiano! ¡Por primera vez un australiano! ¡En este escenario y en un raflix! ¡Enfrentando a Atlantis Junior! ¡Y ya decíamos de Atlantis Junior! ¡Y obviamente Stuka! ¡Pero qué me dicen de Soberano Junior y Templario! ¡Ahora están defendiendo simplemente a los colores patrios! ¡Qué buena patada cabitera! ¡Recibe Roby Eagles! ¡Abaros de, o pierna mejor dicho de Atlantis Junior! ¡Qué gran oportunidad también de ver a Atlantis Junior! ¡En esos menesteres y a este nivel! ¡A las hogas ahora! ¡Ligra leyenda de Atlantis! ¡Sacando por encima a Roby Eagles! ¡La cornisa mete el hombro! ¡El australiano! ¡El oceánico! ¡Espalda con espalda! ¡Tiene habilidad como Roby! ¡Nada más eso! ¡Sí se chora! ¡Ahí está! Roby Eagles que ha sido campeón de parejas junto con Tiger Max. ¡La New Japan! ¡Atención con él! ¡Por lo pronto atrapando! ¡Bien! ¡El bote que hace Atlantis Junior! ¡Después ahí! ¡La vuelta al mundo! ¡Le rompe la cintura! ¡Más lo relaje que tiene el mexicano! ¡Una! ¡En dos ocasiones ahí! ¡Observando! ¡El referee Güero Noriega! ¡Sacando del encordado ya a Roby Eagles! ¡El relevo con quien viene! ¡Con otro gran luchador aquí está! ¡La crema ese compromiso! ¡No quiero que le tome a mi partner! ¡Templario aparece Vicky Lee! ¡Otro evento que es amplio favorito de muchos prácticos! ¡Y si gana Ken merecido! ¡Así es! ¡Tiene un momento extraordinario para enfrentar a Kenny King! ¡Un moreno que tiene poder! ¡Observan ustedes! ¡Frente a frente! ¡Vamos a ver a Templario! ¡Haciéndole los honores a Kenny King! ¡Ahí chocando! ¡Dos verdaderas locomotoras! ¡Se estrella! ¡Pero no se destrozan! ¡Templario! ¡El Guerrero León! ¡Recibiendo ahí el golpe! ¡Viene Kenny King! ¡Pero recibe el golpe con el antebrazo! ¡Y responde! ¡Aquí el extranjero! ¡Y el de la vista! ¡Con esta escupa Moregán! ¡Pero antes de la tercera! ¡Con el dinamismo de este torneo cibermático! ¡Y es que en México! ¡Con esta escupa Moregán! ¡Vaya que se hace aire! 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 ¡Pero luego! ¡Tosterior Homero! ¡Después Oráculo! ¡Ahí con el antebrazo! ¡Y Linza Dolado! ¡Aquí los extranjeros! Lo están maltratando de muy fea manera ¡Al Rey de Plata y Oro! ¡No es Templario! ¡Vamos a ver! ¡Templario en problemas! ¡Y esto es una burla! Se ve bien, se ve en eso de tiraduzón doble que sufre el mexicano, pero nada más, ya se aparece, ahora se aparece el rey de plata y oro Bístico, la afición se volvió en su mayoría loca como parece en este escenario, el tepiteño enfrentando al ince dorado que se han dicho de todo en Buricua y el capitalismo ahí, a dividir opiniones y corazones. El pasado llama, el pasado llama y estos dos se conocen, Místico es lucha internacional y el que no quisiera o no quiera enfrentar a Místico es porque no quiere serlo, ahí está, Místico en su casa contra el puertorriqueño el ince dorado por primera vez en el consejo mundial de lucha libre, tremendo gol hacia atrás, ahí está Tiger Musk, cuidado, no, 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 la leyenda no, el ince dorado y al puertorriqueño el ince dorado. Sube la temperatura, se emociona el ince dorado y ahí está, tremendo stoner. Ahí castigando, utilizando los hombros, proceder, Tiger Musk, ince dorado y los bolos. Calma y los extranjeros, del lado de los mexicanos, esto es una locura contarlo. Bueno, otra vez incontrolables, los extranjeros buricuas, el australiano, el nipón, no puede, el estadounidense, los dos. Ante los mexicanos que son así, de becha muy, pero muy corta. Y por supuesto, como decimos en el barrio, se hacen el paro rápidamente. Un abrazo de berratos pequeñitos que están incluso viendo sus favoritos y sus figuras. Vean nada más, los topes que hace Tiger Musk también viene, el ince dorado, haciendo blanco espes arma. Un pleito en el frío, un rasposo piso de la México. Y vamos en acción. En el centro se encuentra ya tanto Oráculo y la gente aquí viendo cómo se espoja de su revera playera. Franela, como quieras llamarle. El mexicano que ha sido también un joven con mucho talento. Me refiero a Soberano Junior. El señor, más largo de brazos, más alto, no le importa. Al ince que dice tranquilos. Tranquilos hermanos, quiere un poco de silencio para castigar a su paisano mexicano. Pero la gente, sobre todas las damas, las princesas, vueltas locas y por supuesto los príncipes junior también. Así es, ahí está Oráculo. Que se lleva el recuerdo de la México. Que ahora apoya a Soberano Junior. Ahí está. Un hombre que es de la comarca lagunera. Y obviamente Oráculo hace lo suyo. Bien, bien. Oye, ahí damos que viene también a ver espectáculos diferentes. Si hay alguien que baila por aquí. Ah bueno, espero le digas a Oráculo cuando salga de la batalla, mi querido Vicky. Vamos a ver, mientras tanto ahí está enfrentando ya al príncipe azul de la lucha libre. Viene ahora. ¡Oh, sí se ha hecho! Un buen hito sensacionales. El de Puerto Rico se giganta. Vamos a ver. La salida de bandera por parte del mexicano. La patada a la nuca. Con mucho estilo. El de la cabellera larga puertorriqueño de nacimiento. Oráculo. ¡Oh! Rodillas al pecho. Rodillas que laceran. Cuéntale. Bueno, mira, me subo ya. Uno, dos. Y vamos a ver. Al primer eliminado. Pero se salvó. Sobrano Junior. Por nada, se salva el mexicano en la cuenta. Desde Boricua. Que vio nacer también un gran luchador como Carlos Colón. Maestrazo. Boricua. Aquí está. Abrazo, Torriana. Fajardo. A Ponce. A mi viejo San Juan. Como decía el gran Javier Solís. Prepara el raquetazo sobre Sobrano Junior. Que queda así. De Hinojo. Se le da la comarca lagunera. El mexicano expectante. Sus compañeros. Más bajito. Oráculo. Pero tiene. Tiene esto. Vea. Tiene esto. Sí, se chora abriendo la piel de Sobrano Junior. Y cerca. Muy cerca. Va a Steven Kaze. Y le dice algo. Pero sabemos que le dice. Pero no podemos traducir. Vicky. Sí, no, no. No es posible. ¿Lo hacemos o no? No, no, no. Aquí está Roberto López. Para aquí. Se lo pedimos al último guerrero. Help, please help. Se lo pedimos al último guerrero. Marcelante. Mientras tanto, ahí está. En regreso. De Sobrano Junior. Que hoy usó una máscara. Muy original. Con el sarape de Saltillo. Como principal emblema. Aquí Sobrano Junior. Observen ustedes. Demuestra fortaleza. Y con esta gran rana. Ahí. A punto de inmovilizar. A Sobrano Junior. Sorprende Oráculo. Se sacó un movimiento. En corto. En era sorpresiva. Vamos a ver si reacciona. Sobrano Junior. Conectando ahí con la pierna. Levantando oportunamente la pierna derecha. Oráculo está fuera de control. Prácticamente noqueado. Y Sobrano Junior. Le pide el apoyo a la afición. Está en lo más alto. Pero le mueve el piso. Oráculo. Es un ganador peligroso. Claro que sí. Pimentoso también. Qué derechazo. Vete al rostro de Sobrano Junior. En zona peligrosa los dos. Mexicano y Boricua. Veremos qué pasa. Clavando fuerte golpes. El visitante otra vez con golpes de Muay Thai. Con antebrasazos. Son fulminantes. Y el topetazo también. Una, dos, tres, mil, quinientos, veinticinco. Las que quiera. Poniendo Groglia a Sobrano. Sin embargo. Como si nada hubiera pasado Sobrano Junior. Escalando uno. Escalando otro. Veremos Oráculo. Quien castiga a quien. Les balones. Cuidado con ellos. Candado de frente. ¿Qué hace Oráculo? Atención. Mucha atención. No pierde detalle. Lo piensa mucho. Lo único que viene. Chau. Así se echó. Con ese. Con el suple. Los dos en peligro. Espanas claras. Alcanzan a reaccionar. Llegando para atrás. Ahora Sobrano Junior. Oráculo también hace lo propio. Esta vertical. Toma su pre vertical. Y Robert lo tiene al dente. Vamos desde el final. Uno, dos. Es Salvo Sobrano. Ya en dos ocasiones. Oráculo. Ha podido eliminar a Sobrano Junior. Cuando veíamos ahí. Lo que hace instante les comentaba. Muchas. Máscaras. De la leyenda japonesa Tiger Mask. Restaurera México. Viendo Oráculo. Y ahí lo sorprende. Son el equipo de presas patadas. De Canduro. Vamos a ver qué hace. Este que es. El mexicano Sobrano Junior. Que ahí va con todo. Revejiendo. Con todo. No, no, no. Qué tipo de hurandá que está haciendo el Buricua. Ahí proyectando a su rival. En muy malas condiciones. Sobrano Junior. Observen ustedes el desgaste. Oráculo va tras su rival. Ahí de nueva cuenta. En una región alta. Están en lo más alto. En la cuerda intermedia. En la región del esquinero. Utilizando los antebrazos. Al estilo del Muay Thai. Toma. Cabezazos. Derriba Sobrano Junior. Aparece el titán. Vamos a ver. Lince Dorado. Para desconcertar. Pero el duelo sigue entre Oráculo. Y Sobrano Junior. Vamos a ver. Toma. Ahí lo tiene. Que nadie destruye. Y atención la próxima arriba. Titán. Lince Dorado. Viene Lince. Franky. Tanne. Sobre el inmortal. Y aparece por encima. Claro que sí. Espaldazo sobre Sobrano Junior. Y Sobrano. En problemas viene. 4.50. Plascase. 1, 2, 2. Se salva. Se salva el jalisciense titán. Parecía que Oráculo. Es que Oráculo lo ha hecho bien. No. Para mí ha mostrado lo mejor. Dominó para mí incluso Sobrano Junior. Ve esto. Una repetición con Lince Dorado. Surcando en México. Ve nada más el impacto en contra de Sobrano Junior. Y aquí regresamos al presuite. Volta a los y atrás de Oráculo. Que está dominando placer a Sobrano Junior. Sí señor. Muchas fanáticas preocupadas. Vicky Lee. Pero hay que decir las cosas como vemos. Y el que ya lo mentó. La voz cantante es puro puertulico. Oráculo ha demostrado un talento impresionante. Ahora para enfrentar a Estuca Junior. Ahí se va de largo. Viene Oráculo. Está en la pasarela. Hace su reingreso. Lo tiene Estuca Junior. Que va a realizar el misil humano. Ahora con esta huracarrana no. Consigue salvar la vida Estuca Junior. Y en Oráculo le pone si. Con este cortador. Tiene a su rival. Pero Estuca Junior salvando la vida. En Tragón en la México. Juan Carlos. Supuestamente venían esos extranjeros de mala manera. En sentido que no venían con mucha condición física. Que la altura ciudad de México. Que muchas cosas. ¿En dónde está eso? Son grandes atletas. Y Robert creo que Oráculo ya tiene muchos minutos luchando. A pasar con su verano. Con el misil humano. Y ver nada más. Campechano. Y tranquilo. Con una lechuga. Muy buena su capacidad físico-atlética. La del puertorriqueño. Cae enfrente al misil humano. Viene con todo tremendo raquetazo al pecho. Que enfrentó a Titán. A Estuca Junior. Y ahora Estuca Junior. Mientras tanto. Ahora. Vemos al misil. Que aprovecha el momento. Lo puede acabar. Vamos a ver. Ahí lo tiene. ¡Qué peligroso esto! ¡Oh! Le rompe el cuello. Vamos a ver si lo logra. Ahí lo tiene. El momento. Es de Estuca Junior. Que busca altura. Cuidado. A las coleras al fuselaje. ¡Oh! Ahí está. Uno. Dos. Tres segundos. A diez. El primer eliminado de Grand Prix 2022. Es el puertorriqueño Oráculo. Bueno. La obra de Estuca Junior. Oráculo se va a la ducha, Nicky Robert. Pero me quedé totalmente satisfecho con la gran exhibición que ha dado. Y aquí Lince Dorado. Recibiendo el golpe de Estuca Junior. Ahí se frena el misil humano. Se ha lesionado. ¡Oh! 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 Power Slam. Hace el giro y le pone el sabor. Venga, venga. ¡Le pone el sabor! Buena salsa. Buena salsa. Lo tiene que ser y espesa hacia atrás ese mortal. Pecho con pecho. Dos. Dos. Dos parvadas. Dos parvadas. No la tercera. Ahí poniéndole estilo. Lince Dorado enfrentando a Estuca Junior. Ahí utilizando las cuerdas. Conor Roll tiene a su rival. Vamos a ver qué realiza. Y el enganche para sacar a Estuca Junior. Aparece el último guerrero. ¡Jajachai! ¡Vamos así, Juan Carlos! Alguien de su nivel, de su tamaño, encuentra. De otro nivel, último guerrero frente al vecillas. Atención. Ya se fue Oráculo. Todos los mexicanos permanecen. Viene el Messi. Se esclavando también la azul cuello. Queman papeles. Viene también. Último guerrero. Viene la crema. La crema. Que reparte Bacalao. Y después hay otra vez. Golpe de cuerpo. Está enganchado. Uno, dos, dos. Dos. Palvadas. Evo Noriega alcanza a golpearse. Y lo tiene otra vez sometido. Roberto López Obrera. Momento importante para el vecino. El Mesías lo dijo claro. Viene al Consejo Mundial de Luchadores para quedarse. Y viene para bajar el pedestal. ¿A qué onda? Ahí viene el Mesías. Contra el último guerrero. Cuidado, la secundidad. Pero viene el de otro nivel. ¡Chicel Chau! ¡Bienvenido! ¡Ricky Banderas a la México! Atención a la aparición a la titana. A través del Consejo Mundial Grand Prix 2022. Gracias, por favor. No se vaya. Este con nosotros hasta el final porque esto va a encrecher. Aquí está Robby Eagles, el australiano. Una gran contorsión, gran luchador oceánico frente a un inmortal titán caliciense. Lo amenaza con terminarlo. Recibe y dice, bueno, esa bala es Calibre 22. Sí, no, esa no va a hacer daño. Era de salva. Sí, era de salva. Ahí el duelo. El australiano Robby Eagles para enfrentar al inmortal. Aquí recetándose fuerte. Utilizando los antebrazos. Observen al más puro estilo del puro rezo. Ahí conectando. Y termina la nuca. El inmortal. Enfrentando al franco atinador de los cielos. Pero Lince Dorado. ¿Por qué mete la cucharota, Roberto? Pues porque quiso. O al menos, eso es lo que yo creo. Ya, ya me está llenando el hígado de piedritas. Ah, tranquilo, tranquilo, Miquili. Ahí aparece Lince Dorado arropando a Robby Eagles. El actualiano castigando al inmortal titán. El hombre que participara en el Super Junior con la New Japan recientemente. Y la México le está recriminando todo a Lince Dorado. Vamos a ver, ahí está Titán. Está muriéndose y va a armarse el estilo que le pudo el inmortal. El otro a Palacio Negro. Cuando bajara lo vio nacer, la México lo vio naltecer. Ahí está. La patada cabritera. Viene enfrentando a Lince Dorado. Rácatas al pecho. Escaro limpo. Viene así a las alturas. Si alguien lo sabe hacer, es el inmortal titán. ¡Venga de atrás! Ahí está. Cayendo con estas patadas en el cascada sobre el Estoliano. Lince Dorado no se queda atrás. Va con todo ante él. Y vienen aquí las pinzas. Tremendas pinzas voladas. Y ahora viene el inmortal que va a volar. Va a volar, va a volar. La México se lo pide. La México se lo chique. ¡Ahí está Titán! El espaldazo cayendo sobre Lince y también ante Robbie Gales. Aquí estamos con la emoción de siempre, señoras y señores. La voz de Roberto López Olvera, de Vicky Lial. Me quiero formar Juan Carlos Castellanos. Bajo la producción del Consejo Mundial. Ya se fue Oráculo. Boricua escalando. La tercera ve de frente. Titán ve de frente, pero le están jalando el tapete. Y otra vez aparece Lince Dorado. Que también luce Boricua. Escala. Así viene. Y después en reversa con ese holandés invertido. Dos, dos, tres. Tres, tres. Aunque no lo crea, se va la ducha. Gran esfuerzo. El campeón de peso, Vuelta del Consejo, Miquiri. Para muchos favoritos, el inmortal. Se va. Fuera de combate. Increíble, señoras y señores. Y aquí el duelo. Y en el cuadrilátero, el último guerrero para enfrentar a Lince Dorado. Ahí utilizando el cuerpo, embistiendo a su rival. Aquí el gladiador de otro nivel, el último guerrero. Enviando a su rival, ahí esquivando el de Puerto Rico. Observen la habilidad del último guerrero. Está siendo preso. Utilizando ahí el codo. Vamos a ver de nueva cuenta. Mucho tonelaje, mucho tonelaje. Sí, pudo con suple. Sí, con esta variante ahí del suple ex alemán. Pero antes de la tercera, haciendo ahí el relevo. Aparece Stuka Jr. Y señoras y señores. La cuarta versión de Tiger Max. Una verdadera leyenda. Sin lugar a dudas, uno de los gladiadores legendarios del progreso. Y de todo el mundo, Vicky Lee. Aquí está la arena México. Bonito enganche que hace Stuka. Stuka Jr. Golpeado a la espalda de Lipón. Master Sensei lo tiene con presa y muñecas. Tirando los brazos. Y después ahí vean cómo le clava. Ahí las botas adelante. Tiger Max. Qué buena esa barrida, ¿eh? Ténica de pie. Y después otra vez golpeado en la mitad del cuerpo de Stuka Jr. Cambia, tiene. Tiger Max. Aquí está el Master del Bungo. Máscara bellísima, histórica del Saturo Sarchama. Cuatro luchadores. Pero este le queda bien el traje. Esa leyenda continúa con Tiger Max. Y llama la atención Templario. ¿Qué quiere que vaya ahora Templario? ¿A quién está retando el de Tlaxcala México? Quiere a Lince Dorado. Sin embargo, va a aparecer en acción. Lo intenta el Mesías. Y va con él. Quiere pesos grandes. Y lo tiene el mexicano. Templario. Gran, gran luchador entregado. Súper profesional. Campeón de peso mediano de México. Frente a frente. El Mesías un peso completo natural. Golpe de codo que hace uno. Vaya. Qué golpe tremendo está haciendo. Puro Puerto Rico. Con esos chocs tremendos que recibe el mexicano. Ahí se estrella. En una verdadera muralla. Vamos a ver. Templario. Con la plancha. Desde la región de las cuerdas. El oso al cuello del Mesías. Aquí está. La crema de la crema. Observen ustedes. Un gladiador de corte internacional. Aquí recetando el golpe de Chá. Es un gladiador peligroso. En verdad lo templario. Se quita tiempo. Pámonos. Y vamos a ver. Atención. Con la distancia. ¡Chul! Templario vuela. Y es que la emoción. La emoción está aquí. Bala de cañón que hace. Vea de dónde sale. Templario cayendo sobre de sillas. Cuántos metros ha volado. Y regresamos a la realidad. Aquí está Robbie Eagles para enfrentar a Soberano Junior. Se burla Soberano Junior. Tiene un palacate o algo que utiliza el australiano. Y lo toma para empezar a torearlo. Así como estuvimos en la Plaza México. Estamos en la Arena México. Por derechas. El ayudado está pasando de aquí hasta allá. El australiano que no entiende qué sucede. Dice. ¿Qué pasa? ¿Por qué los soles tan largos aquí en América? Y algo le dice el INSE Dorado también. Dice. Tú a lo tuyo ahora. El puertorriqueño. El australiano. Y ahí va. Y cuidado. Se va de bruces. Dejando el apéndice nasal. Raspando la nariz. Ahí en la lona. Robbie Eagles. Ya que se consentió muchas damas. El Soberano Junior. Que a veces no gana. Pero siempre se mantiene en gran nivel el mexicano. Que toma distancia. Se equivoca y se come ese esquilero. Viene Robbie Eagles con Rubíes por frente. Lo señala otra vez. Y la patada que está llevándose el oceánico. Y después para abajo derribando las corvas. Del mexicano. Y después como le clava las rotillas brutalmente. Ahí castigando a Soberano Junior. Vamos a ver. Antes de la palmada número 3. Soberano Junior. Estaba en un verdadero problema. Enfrentando a un peligroso australiano. El flechador de los cielos. Aquí viene Robbie Eagles. Tomando distancia. Está en la ceja del cuadrilátero. Hace su reingreso. Se quita tiempo Soberano. Está en la ceja del cuadrilátero. Volpando a una zona media. Desbuebla en Suigiri. Viene Soberano Junior. Haciendo... No llega la palmada número 3. El público expectante. El australiano sintiendo el poder de Soberano Junior. Ahora tiene a su rival. Haciendo la marre. Vamos a ver. Se quita tiempo. Ahí observen el recurso del mexicano. Tomando distancia. Acaricia la zona de cuerdas. Vamos a ver. Con este. Va el papel driver. Ahí el martinete. Juan Carlos. Lo tiene. Dos, dos, dos palmaras. Alcanza a escapar Soberano Junior. El castigo que está haciendo Robbie Eagles ha sido sensacional. Pero aguanta las cargas como se dice en el país mexicano. En la la comarca. Y a la espalda. Los extranjeros diciendo que venga. Que haga algo más. Ahora Robbie Eagles. Deligrosamente no está observando. Ya lo ve de frente a Soberano que está viendo las lámparas de la arena México. Robbie Eagles busca. La tercera. Aquí está. El tercer centor. Centor lo tiene. Y después ahí buscando. 4'50. Y cada pie. Fue mortal el frente que hace. Y dominando el australiano. No sabe. Tiene buena lectura sobre el mexicano que va con ese paquete. Uno, dos. Se escabulle. Se escapa Robbie Hegel. Bueno. Una lucha pendular. Ya se fueron. Titán. Oráculo. Al momento. Aquí viene. Toma. El rotuchazo. Ahí en el rostro del australiano. Vamos a ver Soberano Junior. Aquí en la segunda. Dejando a su rival. Toma. Toma hacia atrás. Toma se fue. Toma. 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 Ni hablar, favorito para muchos, se rompen las quirielas, se va Templario, lo atrapó simplemente, con esa plancha de ranita que hace Matt Evin, y está mandando al vestuario del mexicano, sorpresa para muchos, yo me incluyo, para mi Templario va a llegar, más lejos todavía, aparece ahora Kenny King, frente al misil humano, atrapado el norteamericano, dos estadounidenses mejor dicho, los mexicanos también somos norteamericanos, atrapando a Kenny King, golpe antebrazo, va uno, va el otro, de holaje de aquí para allá, tanto Stuka como Kenny King se castigan en dos ocasiones, lo hace, el estadounidense que va a las hogas, viene, y después ahí atrapando, lo quiere hacer, gancho los brazos, lo gira, después ahí, powerbomb, uno, dos, dos, palvadas se salva, se salva Stuka Jr. Ahí en problemas, sintiendo el poder, de Kenny King, observen a este moreno, tiene estilo, cargando a su rival, hay un problema, Stuka Jr., con habilidad se quita el rival, cargado de bombero, el giro de avión, tiene a su oponente, el crochazo, para dejar a Kenny King, toma distancia, Stuka Jr. Stuka Jr., cayó, pero las piernas por delante, ahora, ahí con habilidad, utilizando como vengador a la cuerda superior, Kenny King, vamos a ver, Stuka Jr., el castigo a la parte posterior, señoras y señores, esto, como es posible, Stuka Jr., esto se pone feo, se pone color hormiga, cuidado con los extranjeros, yo decía, porque vienen por todo, Stuka Jr., ese señor, en general, tengo miedo, no, no, tú tranquilo, tú tranquilo, puro abrazos, y no pasa nada, aquí este nombre que tiene que cargarse el equipo, al hombro, mexicano, me refiero, ha echado otro nivel, que es último guerrero, y este es Kenny King, ya mandó a la ducha a Stuka Jr., levantando, dando la vuelta, bien raquetazo que viene, por parte de último guerrero, Manda la soga a Zachary Se queda atorado este Sin embargo, buena lectura, pasa por encima Después con ese golpe Estilo, arte marcialista Toma distancia, viene por encima con ese tornillo Haciendo blanco sobre Último guerrero Maltrecho termina por un momento Kanekin y aparece Atlantis Junior un poco más fresco No tiene mucha actividad Atlantis Junior Creo que tiene que enseñar Todas las armas que ha mostrado su padre Frente a Messi Y es que Atlantis Junior Amado y odiado Por la afición de la México Pero aquí, señoras y señores No hay rudos ni técnicos Y aquí el Mesías Le pone estilo Viene el de la rima del encanto Aparece Volador Junior Pero también el depredador se lleva lo suyo El aso al cuello del Mesías Y ahí está Volador Junior Vendiendo al Mesías Rana invertida Aparece Atlantis Sí, señor, ¿qué pasó? Fue equivocación, Juan Carlos No, lo hizo a propósito Atlantis Junior Meto las manos al fuego No, 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 no Vio lo volador Y le metió los pies por delante Sacando ahora con ese lazo del cuello sobre Mesías Equivocación de los mexicanos Viene Atlantis Viene Atlantis, Atlantis ¡Chulo por encima! La plancha incluso golpeando a Polar Junior Y aparece ahora Rocky Romero junto con Matt Tiven En frente a Soberro Junior Las damas aquí enloquecidas en la majestuosa Reda México Un abrazo a todas, a todos ustedes Cómo se pone en posición fetal el mexicano Le sacuden el esqueleto tanto Rocky Romero y también Matt Tiven Vamos a ver, Gran Prix Buena pataca, Lutera, ¿qué hace? Ahí Soberro Junior Ataca también a Rocky Romero Cae bombero a Matt Tiven Que tiene más tonelaje Ya lo deposita Toma distancia Soberro Junior Va a la segunda Clava botas Y plancha Matt Tiven Castigando dos elementos Dos rivales A Rocky Romero Que recuerdo con los Savannah Brothers La gente aplaude Escúchalo México Y vean esto Prepara, viene Soberro Flip claro por encima Ahí el vuelo Soberro Junior Y Matt Tiven ¡Qué plancha! Con este museo suicida Aparece el místico El hombre que desata el flamor en esta arena Un verdadero plingo de lucha libre Vistiendo los colores patrios Con el rojo Con el verde Ahí está con el blanco Preprece Tiger Mas El inso dorado Dos felinos Para enfrentar a místico Aquí le pone velocidad Rebotando No lo pueden atrapar Le pone estilo Con estas patas de misil Ahora de nueva cuenta Sobre el inso dorado Se crece el rey de plata Se crece el rey de plata Lloro Bístico 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 Aquí está Rocky Rovero Pataca con giro que hace Rocky Rovero Que va a las sogas Barrida mantequilla Ahora de sobre la noche Y ahora de sobre la noche Chau qué castigo Chau qué castigo Qué castigo Se va Si se echó Se fue Se fue Sobreano Junior Qué sorpresa Para muchos sorpresa tremenda Y para otros Qué grata sorpresa Ahora aparece Atlantis Junior Los extranjeros Vaya que sí causan estragos Viene Atlantis Con este Monkey Free Protando de aquí hasta allá Rocky Rovero Que hizo su gasto importante La incursión de Lince Dorado Ante Atlantis Junior Pero usted cuál es su gallo Quién gana Qué extranjero Qué mexicano Opina en su casa Platique Discuta Más no pelea Más y arriba ahora Lince Lince Dorado Viene Y después ahí Con ese invertido Cayendo Y se lastima también Incluso Puede ser foul Tuviste foul No De alguna manera Ahí aprovechó también Atlantis No Para castigarlo Estaba cayendo Peligrosamente Se incorpora lentamente El mexicano Está variador Lo espera lo alto Lince Lince Dorado Viene con la plancha Andiagonal Atrapando y movilizando Espaldas planas Dos palbadas Del bueno Noriega Abajo está otro Réfere que es el Tigre Infante Qué gran lucha Golpe ascendente Que hace con el bíceps Ahí el puertorriqueño Y después ahí en reversa Falla Se va en banda Y lo atrapa Atlantis Junior Aquí Atlantis Todo tiene Todo tiene La plantidad Todo Y ahí está justamente El arma Secreta de los Atlantis Con esto vence Y elimina Alince Dorado Aparición en plancha Casi a místico Sobre Kenny King Kenny King Viene con esa patada Ya cuántos nos quedan Cuántos Pollo nos queda Ya ha salido Siete en total Juan Carlos Ve nada más Muchas sorpresas Si va a lucir avante Otros favoritos Viene Kenny King Kenny Kenny King Se escabulle Se escapa Místico Empujando al estadounidense Tiene el tepiteño Es sacado por encima Tercera En la cornisa Se encuentra Místico Que viene con esa patada Circular Y hace lo propio Ahora en reversa Y repite el remedio Místico Ve de frente Toma la tercera Y encasca las patadas Sobre Kenny Kenny King Aquí Místico Recibiendo el apoyo Se hizo un hombre El movimiento De péndulo Toma Y golpeando En este Sentón Kenny King Muerde el pólago Se empieza Esparar el asunto Esto está bueno Aparece la leyenda Tiger Mars Aquí enfrentando Místico Observen La quebradora Primero fue Sajama Después Misawa Kanemoto Pero este Tigre con máscara Es espectacular Juan Carlos Claro que sí Resortó que Atlantis viene con ese Golpe de cuerpo Sobre el japonés Master No tiene espalas planas Dos, dos, dos Palvadas Dos palmadas No la tercera No alcanza No alcanza a arribar La tercera Palvada Del buen Noriega Y sigue Vivos Volador Junior Atlantis Junior Último Guerrero Y Místico De mexicanos Matt Peando con su pecho Al Master Report Que está variado Tiger Mars Sin embargo Esto es sensacional Como un cristo Tiene Dos, tres Palmadas Atlantis Junior Qué gran intento Hizo Qué gran demostración Simplemente Hoy Está afuera De este Grand Prix Demuestra ahí el talento Y ahora El último guerrero Para enfrentar Matei Ben Ahí viene Con estas patadas De misil Ahora en reversa En giro Tiene al último Guerrero Tom Miller Ya conoce Esta casa Ha pisado Muchas veces Este ritmo De México El enemigo Número uno Matei Ben Enviando al guerrero Pero estos Son terrenos Del último guerrero Cayó Matei Ben Miki Ha caído Atención Ahí lo hizo Con este Superplex Y antes de la tercera Matei Ben Respira Todavía Juan Carlos Pocos se salvan De esta proyección Que hace perfectamente Gran guerrero Toda la cintura Viene Que promueve Y después Ahí se lo lleva Alcanza a reaccionar El estadounidense Que va la soga Y clava Rodillazo A la fase Último guerrero Va el trecho Es cubierto Uno Dos Estoy Tomando oxígeno Perdone usted amigo Pero esa lucha Así es Todo mundo Vuelta loco Aquí En el coche Capitalino Cuidado Zapa Opeando Incluso Va Teben Va por él Eso también es esto Creaciones De último guerrero Quiere meter El brazo Lo está haciendo Nulificando Se alcanza a escapar Porque conoce perfectamente Va Teben Todo que hace último guerrero Sí, ahí conocen los recursos Pero el guerrero Le da la cuenta Ahí lo tiene Dos Especial Dos Tres Se va Fuera Fuera El enemigo Número uno Está Fuera Fuera Te veo feliz Tranquilo Miquiri Ya faltan dos boricuas Un boricua Que es el mesías También está Rocky Romero Y está El más El sensei Tiger más Va por el Rocky Romero También Un rostro conocido Viene Mueve Las pelis En el rostro De un hombre Que atrapa Me refiero Último guerrero Tiene Último guerrero Qué brutal Desbucatora Y después lo cubre Rocky Romero Dos Dos malvadas Qué energía saca Rocky Romero Qué historia Ha hecho también En este escenario Viene el mesías Viene el mesías Cuidado Cuidado Cuéntale el refere Cuéntale el refere Dos Dos Tres Mesías Mucha crema El papá Los pollitos Está eliminando Un hombre Que ha ganado En dos ocasiones Grand Prix Le ganó Lo tapó Lo van a luchar ¿Por qué? Es que lo que hizo Qué hizo Qué hizo vigili Mira nada más Le pegó ahí En sus casas Al guerrero No, no El referen No lo vio Y ya Hay que decir Qué último guerrero Adiós Está fuera Viene Atención Atrapa Al mesías Se le escapa También decíamos Qué lectura tienen Los extranjeros Se conocen perfectamente Todos los movimientos Que hacen Los mexicanos Va Místico a la soga Místico atrapa El cuello Atrapa El cuello Atención Mira Místico Atrapa el brazo Mesías Mesías La Mística Se rinde El Mesías Puerto Rico Fuera Se vengó Fielmente El Tepisteño De último Cuidado con los ganchos Cuidado con los ganchos Increíble Fuera Juan Carlos Es una noche De pesadillas Dos extranjeros Un mexicano Volador Junior Para sacar la casta Arremar contra Corriente Misión Perdónme usted Mi expresión Sumamente difícil Para él Para Volador Junior Vamos a ver Qué hace Dos extranjeros Tiger Mask Haciendo Con Rocky Romero Pueden incluso enfrentarse Entre ellos Y vencen a Volador Junior Ahí está La pataca britara Que reparte El de Monclova México Usa la quine Va Rocky Romero Ataca con patada frontal Atrapa Volador Internacional Figura ídolo El azul cuello Que recibe el mexicano Tiene Rocky Romero Haciendo segundo Castigo igual Sin embargo Reacciona Falla Volador Junior Y otra vez ahí Haciendo girar 360 grados En problemas El mexicano Dos Dos Se termina Vea esta pequeñita Su fierno Como usted En carne propia El orgullo Nacional La bandera El orgullo Mexicano Sobre los hombros De Volador Junior Ahí el amarre Rocky Romero Toma Serben ustedes El martinete Haciendo figura De cuatro En el brazo izquierdo No se deja De Volador Junior Emplea Ahí el brazo derecho Para intentar romper El cuatro Había inmovilizado Rocky Romero Un combate Donde el desgaste Ya es evidente Ahí Rocky Romero Utilizando las piernas Un recurso Que tiene aquí El moreno Le detiene la pierna Volador Junior Toma Pero tiene recursos Al importar Cuentas pendientes Que tiene Rocky Romero Llegó muy chavaco A este escenario Fue vencido Por Volador Junior Toma ese rodillazo Que hace Rocky Romero Espeza Engancha Le reventa el cuello Con ese movimiento Se puede acabar Es uno Dos 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 Dice no Dice no Volador Junior Caray Único mexicano Sufriendo Ahí Volador Junior Ha tenido momentos De grandes Glorias Pero sin lugar a dudas El apoyo Que hoy le brinda A México Con la ropa Pero hay gente extranjera Hay que decirlo Mucha gente extranjera Lo clava Cana Destroyer Que recibe a Rocky Romero Cubierto Uno Dos 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 Tres Se va Rocky Romero Señoras Señores Y aquí están los finalistas Sensei Master Toma la cintura Trae más Repite Atención Rara Uno Dos No acaba esto Atención Lo tiene Espaldas planas El mexicano Uno Dos Dos Tampoco dice Volador Junior Ahí el duelo La leyenda Del Pudelesu Podrían decir Que la máxima gloria Es Antonio Inoki Pero los Tigres Vaya que si son leyenda El Tigre más calado Más victorioso Aquí Tiger Mask Recibiendo el golpe No No Tres No Tres Tres No Tres No O no Tres O no Mira Es que el ángulo que tengo Parece que fueron tres Y la gente incluso El ángulo que tengo Amigos del Consejo Mundial Y El movimiento de refiere Sin embargo alcanzó Los S A levantar El hombro Tiger Malo Cierto que esto no termina Afortunadamente para nosotros Esto no termina Levantó ahí el homópato Pero el público Está de hundras Con el bueno Mariano Volador Junior Para la gloria nacional Lleva Volador Junior Buena patada circular Que hace ahora con un giro Tiger Mask Atrapa los brazos Ganchos a ellos Power Bone Uno Dos 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 Y ahora si claramente Con esa toma perfecta Sinital de la gente de producción Alcanzamos a observar A apreciar Como gira Y como despega Los hombros Tiger Mask Lo que debe ver en México Aquí lo tiene usted En el Consejo Mundial De Lucha Libre Grandes estetas Todos Mexicanos E internacionales Buena patada Otra vez alta Que hace Tiger Mask Ahí sobrevolador Dio lo que está subiendo Copiosamente La lucha pendular Diolaje constante La balanza No se mueve Ni para Japón Ni para México En zona peligrosa Escala lo más alto Tiger Mask La gente metida lleno Metiendo ganchos En los brazos El hipón Más de la atención Corel Quiere decir Campay Con todos Sus paisanos Aquí Congregados Congregados En la arena México Ahí en una región alta To Superplex Superplex El suplex de Mariposa Pero no le da resultado Tiger Mask A punto de inmovilizar A Volador Junior El Deprenador del Aire Con todo el orgullo nacional Miles de almas en este inmoble Y todas A una sola voz Apoyando El Deprenador Máximo Pero Tiger Mask Quiere arruinarle la fiesta a México Se equivoca Atáguemalo Atrapa con esa patada circular Atención Mano a mano Quien se lleva al Grand Prix Lo tiene Volador Junior Que prepara el mexicano Tomasi Spanys Fly Uno Dos México Se queda en México Volador consigue El tercer Grand Prix Gran lucha La final Fantástica Mickey Robert Pero toda la sesión luchística Todos ellos han entregado Por el Junior Domina Y gana Grand Prix 2022 Lo vuelve a hacer Volador Junior Vuelve a hacer Lo impensable Una verdadera asana Dio cuenta De Rocky Romero Y dio cuenta De Tiger Mask Misión difícil Mickey Más no imposible A los dos les pegó Los tundió Y le traía ganas Rocky Romero Sin embargo Volador Junior Tenía cuenta Gana este Grand Prix La edición 2022 Amigos aficionados Ha sido Inolvidable Y es que Recuerde usted Que la emoción Si la emoción Vive en el Consejo Mundial Aquí está Aquí está A un ícono A un ícono Internacional Histórico Como Tiger Mask Hablar de Tiger Mask Es hablar De una de las glorias Del Pancrasio Internacional Seguramente usted recuerda La primera versión Junto a Kato Kun Lee Kung Fu El inolvidable Satoru Sayama Si señor Llega a Japón Y se convierte En el primer Tigre Después Mitsukaru Misawa En la tercera versión Koji Kamimoto Pero este Gladiador Es el que Más ha ganado Es un digno Representante Y los años Que tiene Vean esto Escuchen por favor Esto El cinto lindo Señoras Señores Si es mexicano Sienes orgulloso Es una fibra sensible El corazón La lucha libre es esto El deporte nacional De México Que vimos ahora La lucha japonesa Contra el más La lucha que presenta Australia Con Robbie Eagles La astrudense También con todas Las variantes Que puedo ver Pero la mexicana Es la que domina Es la que reparte El pastel Ellos vienen a aprender Con todo el respeto Y lo reconocen ellos Vicky Lee A México precisamente Para ser más completos Aquí la repetición La plancha de misil Estuca Junior Aquí venía Aquí venía Kenny King Con este Neckbreaker Casalando la parte Trasera del cuello De Estuca Junior El misil Fuera Adiós misil Y este vean Como atrapa el brazo De Soberano Chuchi Gatame Barra de brazo Que hace Rocky Rovero Y se va Soberano Junior Aquí venía Atlantis Junior Con la Atlántida La quebradora Argentina Lince Dorado Chau Después venía Después venía Bístico Sobre Kenny King Y después con el espaldazo Espaldas planas Del estadounidense Dos Dos Tres 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 Venía Tiger Max Con este Crucifix Driver Para dar cuenta De Atlantis Junior Más fiesta Verdad más Qué proyección tremenda hace Último Guerrero Sobre Matt Steven Que es cubierto Y otra vez De Juan Two Three Chau Ahora observen ustedes Toma Esto fue un foul Artero No sé No sé Olvídate el foul Nicky Olvídate eso Por favor ¿Qué pasó? Ahí moviliza al Guerrero El referee Muy mal Bueno Noriega Adiós Último Guerrero Eso vendría Vean nada más Atrapando Místico La mística atrapa Al papá y los pollos Nubo Bacalao Pierde el vecino Observen aquí Este Tiger Driver La creación de Mitsukaro Misawa Allí fuera Místico Calendestruyer Que recibe Rocky Romero Consecuencia Brabua Que hace el mexicano Lo cubre Dos Tres Adiós Rocky Rocky Romero Y aquí El Spanish Fly Volador Rey Junior Dando cuenta De Tiger Max Ahí lo inmoviliza El conteo del referee Y así Volador Junior Ganador Del Grand Prix 2022 Triunfador de México Para el mundo Volador Junior El Señor